Mi nombre es Mariana Hernández y actualmente estoy en la empresa EVA, que es un emprendimiento que tenemos en conjunto con mi hermana Liliana. EVA es una empresa que busca transformar la capacitación tradicional a la capacitación utilizando las tecnologías emergentes. Actualmente venimos a bloque ya que somos de las primeras empresas en que ya estamos aquí en el piso 4, ya tenemos una oficina actualmente y bueno, estamos en el programa de Angel Ventures, donde nos han brindado capacitaciones, donde nos han dado todas las herramientas para poder trabajar más a fondo lo que es nuestro emprendimiento. Yo llegué a venir a bloque desde que estaba en obra, llegué a subir literal en los andamios, era algo que se veía como un sueño y al momento de ver cómo ha sido transformando lo que es la construcción, pues es increíble, pues es la casa de los emprendedores y pues nos van a dar toda la oportunidad para poder salir. Quiero agradecer de corazón a Liliana, que es mi socia, que hemos podido llevar nuestro sueño a la realidad, a todo el equipo de bloque, al municipio de Querétaro y al alcalde Luis Nava, porque juntos estamos construyendo el Querétaro que queremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!